Gracias, Claudia Vázquez, buenos días y buenos días a nuestro auditorio de Orreta Noticias. Te comento las ocho columnas de los principales diarios de circulación nacional. La jornada destaca para hoy que Peña Nieto será central para elegir candidatos del PRI. A los PRI nos señala Enrique Ochoa. El presidente de la República será central en la elección de nuestro candidato a la presidencia, pero no será el único factor, advierte Enrique Ochoa Reza, dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional, quien precisó que el tricolor definirá el método de selección de su candidato sin precipitaciones. Hay visiones distintas del cual debe ser la vía, pero ello se procesará en el Consejo Político Nacional hacia finales de 2017, luego de la discusión en la 22 Asamblea Nacional Ordinaria que inicia hoy. Periódico Universal. El gobernador de Nayarit, Roberto Sandoval Castañeda, dijo estar dispuesto a comparecer ante la Procuraduría General de la República si es requerido por el caso del exfiscal del Estado, Edgar Beitia, detenido en Estados Unidos. El mandatario insistió en que es un hombre limpio y transparente y que, bendito sea Dios, nunca recibió dinero de Beitia, negó que tenga una silla para montar el oro con incrustaciones de diamantes. Periódico Milenio. Ahora el TEPJ, Anaya y Ochoa pelean por Coahuila. Los dirigentes del PRI y del PAN se confrontaron ahora en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación por el futuro de la elección en Coahuila y ante una eventual anulación debido al rebase de toques de campaña que aprobó el Instituto Nacional Electoral. El TEPJ, estados esconden homicidios, ONG acusan opacidad. En al menos ocho entidades federativas existe una discrepancia entre los homicidios que reportan sus autoridades en comunicados de prensa o declaraciones públicas y los registros oficiales. Para organizaciones no gubernamentales e investigadores, autoridades de Veracruz, Chapa, Quintana Roo, Tlaxcala, Colima, Estado de México, Cede México y Nayarit, ocultan o subregistran datos de asesinato. Periódico El Economista. A poco menos de un año de la elección para jefe de gobierno de la Ciudad de México, las preferencias de los potenciales votantes para los candidatos de los partidos políticos o en alianzas están encabezadas por cuatro mujeres. Claudia Seinbaum por Morena, Xochitl Gálvez por El Pan, Alejandra Barrales por El PRD y Rosario Robles por El PRI. Finalmente les comento lo que dice para hoy el periódico Reforma. Quien destaca que Pemex facilita la ordeña y hace un comparativo muy sencillo. Aunque usan el mismo sistema para identificar ordeña, Pemex sumó de enero a junio 5.075 robos, mientras que las empresas privadas llevan cero robos en cuatro años. Por eso este segmento de negocios considera que personal de Pemex facilita la ordeña de los tubos y de la gasolina. Claudia Vázquez, Auditorio de ORT Noticias. Les he presentado aquí la información más importante que circula hoy a nivel nacional. Que tengan ustedes un excelente día.